Música Queridos compañeros, estamos muy contentos porque hemos quedado los terceros clasificados en el Skate Room. Tercer clasificado, el comité organizado del primer Skate Room Digital 2019, otorga al equipo del Centro Educativo, Cleopatra I S.O.C. y E.G.T.A. el galardón de tercer puesto al haber alcanzado la tercera mejor puntuación final de la actividad realizada el 11 de abril de 2019. Equipo docente organizado el Skate Room Digital 2019. ¡Es el nuestro! ¡Es nuestro! ¡Es nuestro! ¡Es nuestro! ¡Es nuestro! ¡Es nuestro! ¡Todos! ¡Pero esto! ¡Esto no impresiona tanto si no se ve todo la tercera mejor! ¡Esto es! ¡Qué bueno! Y luego están el 348 y el 370 en B. Y estos es que están fuera de tiempo porque se ve que no se metieron bien porque no tienen el tiempo. ¡Ah!